Y esto va para la gente de Campo de la Cruz, por ejemplo, Alberto José Cárate, cántame cacique. Carlos Barros y John Rueda, con sabor agarrao. Era un mal que yo tenía, que a mí me estaba acabando, ni los médicos podían, había podido encontrarlo. Y siendo el hermano Elías, el que vive en Maracaibo, y desde entonces estoy sano, con deseo de esparratear, tengo que volver allá a felicitar a mi hermano. Tengo que volver allá a felicitar a mi hermano. Y así queremos a nuestro alcalde, a Freddy Zocarrán, reales de Mayupar. Y muy especialmente, Almeyo Castro, el futuro del valle. Y allá en Bogotá, Margarita Gallego, Olga, Santicos y Santos. Es un enviado de Dios, con mucha sabiduría, y goza de simpatía, de la gente que ha salvado. Dios me lo ha comprobado, con el mal que se sentía, que no comían ni dormían, y ya ni quería cantar. Y solo el hermano Elías, fue el que lo pudo curar. Y solo el hermano Elías, fue el que lo pudo curar. Ay, solo el hermano Elías. Ay, solo el hermano Elías, fue el que me pudo curar. Y ahí le mandamos al gran Melo Cotes de Santa Marta Para mi sobrino, el mono leal, el mono leal Así lo recordamos Mi mayor, mi Ramón Obay de Mejía Y ahí es golosal, mi segunda mamá Honra, piña y sus pasteles ¡Oyelo, José Rico! ¡Adiós! Yo quiero hacerle saber a todos mis seguidores Que no son delirios míos, ni mucho menos locuras Y que no pongan en duda las capacidades mías Que por la vida en el carmín se los puedo asegurar Que solo el hermano Elías fue el que me pudo curar Que solo el hermano Elías fue el que me pudo curar Y recordamos, Melo y Barros, de Andorra y su muchachito Gracias, Cacique Y un cariñito para Alex Torres Que nos cambia el celular Mi ingeniero Esteban Augusto O'Valle Torres Barranquilla Gracias por ver el video